Hola, soy Sergio Graciela de RSLV y bienvenido a nuestra serie de fundamentos de Arduino donde vamos a ver la parte número 7 que va a ser el RDR o un sensor de luz el RDR es bien sencillo, bien amigable y bien utilizado para hacer contones proyectos a veces es mal interpretado porque a veces no salen correctos valores y eso vamos a ver hoy para empezar como ven ahorita en la pantalla ven un pequeño sensor con dos patitas y unas pequeñas líneas en la parte de arriba esas líneas se calientan cuando le llega luz y se enfríen cuando no le llega luz así podemos variar el valor de resistencia entre las dos patitas con más luz haya, más corriente va a pasar y con menos luz no van a pasar y ahorita también pueden ver el diagrama que ya tengo armado acá pueden ver el circuito ahorita en la pantalla este circuito le hemos puesto el LED y un LDR el LDR se recomienda poner con una resistencia para evitar valores que sean muy disparados cuando no estén nada puesto voy a empezar a hacer un pequeño código que sea bien corto pero va a ser bien al que necesitamos ahí está un corto pero vamos a ver que estamos aquí le damos el código inicial lo primero que voy a hacer es crear las variables como la vez pasada para el sensor le voy a poner también LDR y le voy a poner en cual lo puse yo lo puse en un analógico 0 si recuerdan hace unos guías y hablamos de sensor los pinos analógicos, los pinos analógicos nos permiten poder poder leer valor entre 0 y 1024 lo íbamos a hacer hoy con el sensor y lo bueno con esto es que vamos a poder descifrar si es en que valor se encuentra el sensor voy a empezar a escribir aquí y también voy a crear una variable para el LED y lo pone en LED y lo pone en el 13 por costumbre ya mucho recuerden que si tienen alguna duda o necesitan alguna sugerencia con algún proyecto nos pueden hacer comentarios de abajo siempre estamos interesados en crear más contenido que les pueda servir bueno ya he creado ahorita las variables para ponerlas como entrada y salida en este caso el LED es de entrada el LED de salida y el sensor es de entrada voy a abrir también el puerto serial para poder ver como funciona todo y todo está mando bien y ahora voy a crear un valor para guardar lo que viene del sensor con esto yo puedo leer analógicamente el sensor y guardar una variable la idea sería encender el LED si hay más luz o menos luz pero así sucesivamente pero veamos ahorita intentamos imprimir el valor que viene del LED serial.println valor sensor voy a subirse ah no lo verifique los códigos van a estar en nuestro blog si necesitan ver algún código que vamos a hacer en esta ocasión y también entre los anteriores lo pueden ver en nuestro blog va a mandarme ahorita con el puerto serial que es esta herramienta aquí en la esquina la voy a abrir y me va a mandar una gran cantidad de números ven el valor aunque ahorita hay luz el valor máximo es de 300 así que para cuando le pongo el dedo el valor que manda a la computadora es baja si lo quito vuelvo a poner el valor normal y si le pongo una gran cantidad de luz el valor sube un montón como pueden ver ahorita esa chicharita es prestada ahora tal vez sea un poquito feo voy a mostrar otra interfase para mostrar también lo mismo con el puerto serial voy a cerrarlo en este momento y en ayuda, herramientas en ayuda aquí tienen herramientas el serial plot este de acá me lanzo una pequeña gráfica del valor del sensor voy a taparlo ven que el valor es bien bajo y voy a agregar un poquito de luz y el valor es mucho más alto se entiende un poquito más aquí pero ven que vibra también el sensor otra cosa si ustedes tuvieran un sensor diferente al mío va a mostrar valores diferentes ¿por qué? porque cada uno es armado de manera física por lo cual no podemos saber cuál es el valor mayor y el valor menor y es un problema que tenemos al principio voy a hacer un pequeño código ahorita para poder interpretarlo este ruido que ven ahorita en la pantalla es porque el sensor cambia miserablemente y como tenemos valores de referencia más alto y más bajo no se ve muy bien voy a cerrar esto lo primero que voy a hacer porque yo quiero encender el LED es tener valores más altos y más bajos voy a crear los valores altos y digamos que es el valor mayor que se puede 1024 que es mentira int valor bajo cuál valor más bajo es 0 es 0 ahora tengo los dos valores ahora voy a hacer un mapeo para poder el valor que voy a ascender en el LED sensor igual a map map es una regla de 3 por así decirlo voy a siempre para el sensor coma los valores iniciales que tengo yo que el valor alto coma valor bajo a los valores que yo quiero llegar los LED se encienden de 0 a 255 pues no como esto es una regla de 3 para poder transformarlo voy a subir el código nuevo a mi amigo y si vuelvo a abrir el serial plot en este caso voy a ver que tengo una gráfica similar a la anterior pero con el valor máximo de 255 y el valor mínimo de 0 que esto no va a ser VIP para entender el LED ahora encendamos el LED y después mejoremos la gráfica an voy a escribir analógicamente en quien? en el LED verdad? creo que le puse el nombre LED nada más cual valor? valor sensor punto y coma y cierro ahí y ahorita voy a subir el código y van a ver que el LED se enciende y se apaga proporcionalmente al sensor ya subí el código y ahorita voy a poner mi dedo y se encendió se apaga se enciende se apaga hey que chido verdad? pero estamos dependiendo de los valores del sensor verdad? eso es un problema muy grave porque supongamos que estamos en un lugar no tan oscuro no se va a apagar de encender bien y estamos en un lugar con mucha luz nunca se va a apagar pudiéramos cambiar los valores que tenemos aquí 0 y mi 24 pero hay un problema con eso si llegase a pasar que nuestro sensor lo que vemos cada rato es diferente que tengo ahorita no va a funcionar bien lo que voy a hacer ahorita es un sistema automático para que estos valores siempre se pongan dependiendo de nuestro sensor lo que voy a hacer el valor más bajo lo voy a poner como el más alto posible mi 24 y el valor más alto lo pone como el más bajo posible en un momento van a entender para que hago este pequeño cambio y ahora antes de la regla 3 verdad? voy a ver si se acuerdan la decisión de la misma la vez pasada valor sensor es más alto que el valor más bajo ni es que el valor no si el valor sensor es más alto que el valor más alto ni es que nuestro valor que tenemos actual no es el más alto posible ni es que lo que voy a hacer es cambiar el valor sensor el valor alto es igual al actual valor para que vamos a hacer esto que tenemos ahorita para poder automatizar el sistema y que en base a las variables del valor más alto y más bajo ese autoajuste a la luz actual si el valor sensor es más bajo que el valor bajo lo que vamos a hacer es que el valor bajo es igual al valor sensor obtenemos el valor intentamos ajustar si el valor es más alto bajamos más si el valor es más alto lo subimos aún más arriba y después hacemos la regla de 3 con esto vamos a lograr que nuestro sensor se ajuste a la luz que tenemos en el tiempo real y que al principio falle un poquito pero cuando la primera vez que encienda un sensor le llegue a luz o le llegue a oscuridad el va a tender ah, tengo que subirme hasta aquí ah, tengo que bajarme hasta acá para ajustarse automáticamente y esto lo hacemos con decisiones que hemos visto en nuestros códigos anteriores que son bien útiles si no voy a subir el código tengo un pequeño pequeñísimo error ahorita he puesto valor alto de manera equivocada algo le puse yo al nombre después lo voy a cambiar bien el nombre de la variable me disculpo es algo y no le he puesto alto disculpe después voy a cambiar el nombre correcto de la variable no me quede bajo aquí sigue el agua gran horror de trafía ya me dirijo para allá ya subí el código y ahora ven como que le pasa al LED está pipiando bien rápidamente voy a poner mi dedo y ahorita ya está tranquilo y ahorita se ajusta la luz actual ni es cuando yo vengo aquí suavemente se apaga suavemente incluso lo puedo descender suave y ahora si supongamos que hay una luz aún más fuerte esta es chicharra ni es que ahora está en la mitad porque la luz más alta es esta y está un poquito encendido se ve bien poco encendido pero se vende un poquito y el sistema se autoajusta veamos el serial plot que vemos que es una herramienta bien útil al principio va a dar un montón de ruido ahí está el montón de ruido voy a poner mi dedo y él entiende que ahora está bien hasta el fondo o está alto y él ya logra automatizarse voy a poner aquí lo más alto posible y él autoajusta ya para que sea encendido o apagado y los valores que son en base a nuestro actual bueno esperemos que esto le haya servido mucho por favor de la mano para arriba en YouTube y como algo especial que alguien nos comentó hace poco vamos a una pequeña tarea de este proyecto si ustedes quieren ver la tarea vayan a su blog y ahí van a poder ver la tarea y también la solución si la quieren ver de un solo no hagan trampas por favor pero sea chido intentarlo como siempre los miércoles estamos viendo streaming pues si nos quieren acompañar para aprender esto en tiempo real y comunicarse con nosotros y nos vemos en el próximo video adiós y